la definición de competencias, lo que hemos hablado antes, que la competencia está definida, cómo lo vamos a evaluar, qué es lo que se entiende por esa competencia en ese nivel y en esos intervalos. Ustedes pueden establecer mensuales, trimestrales o anuales. Yo soy más partidario que los mensuales no tanto, bien, a menos que, por ejemplo, sea un área, un área, por ejemplo, el área de producción, que para las áreas de producción en muchas empresas sí se manejan indicadores mensuales, pero en temas de cambios, por ejemplo, que queremos hacer un cambio en temas de competencias o demás, les recomiendo que tengan indicadores planteados a seis meses o a un año. Bien, si son cambios, digamos, ligeramente en los departamentos, yo puedo establecer cambios o indicadores en evaluación de trimestrales. Algo muy importante, chicos. Recuerden lo siguiente. Si yo hago una evaluación de indicadores, por ejemplo, la primera evaluación, yo debo hacer un cambio, bien, una intervención que en este caso para nosotros son las capacitaciones, bien, los programas de aplicación, las campañas de políticas de mejora de seguridad en la empresa. Todo lo que hablemos de intervención es lo que nosotros hacemos como recursos humanos y lo segundo, una segunda evaluación o una segunda evaluación de indicadores de desempeño. Bien, si ustedes van a aplicar este tema, esto es como la estructura general que ustedes deben de tener en cuenta. Si ustedes de cierta manera, por ejemplo, me dicen yo tengo una intervención y hago la evaluación del indicador, pues ustedes no van a saber si realmente esta intervención realmente produjo cambios antes y después. ¿Queda clara esa parte? Sí, pero sí, me queda claro. Bien, eso es súper clave que ustedes lo tengan en cuenta sobre una empresa. ¿Por qué les digo esto? Porque hay empresas que a ustedes les dicen vamos a crear un indicador de desempeño para el 2022. Bien, ejemplo, vamos a tener, voy a tomar la empresa de vivienda que es una fundación, el indicador de desempeño de cobertura. Entonces queremos tener el indicador de cobertura de un 70%. Bien, en intervenciones de animales en municipios de Cibaté. Pero ¿cómo vamos a saber si yo hago el indicador y no tengo una evaluación previa para saber que este indicador fue cubierto? Bien, esto también, por ejemplo, se puede manejar hasta en la parte operativa en muchas ocasiones con el manejo de dotaciones. Bien, a veces ustedes van a encontrar que el cambio de dotación, el cambio proveedor, el cambio de algunas características de algún material puede de cierta manera generar mejor producción o en algunos otros casos retrasar la producción o afectarla completamente. Entonces, este tema de indicadores, súper clave. Este es uno de los temas que vamos a encontrar que hay muchas áreas que lo manejan. Es un tema que, por ejemplo, ustedes van a hablar de casi de tú a tú con un ingeniero, con un administrativo, con, en algunos casos, hasta con abogados, con temas de la gente de calidad, de seguridad de trabajo. Es un tema muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Bien, la fórmula para el indicador, ¿cuál va a ser? Vamos a tener en cuenta un total de cobertura o de aplicación de, bien, frente a lo que se realizó. Bien, eso es como la fórmula general. Ahorita igualmente lo vamos a profundizar poco a poco. Vamos a tener en cuenta la recolección de información. Este paso es súper importante que lo tengan en cuenta. ¿Cómo vamos a evaluar a las personas? ¿Cómo yo voy a obtener esta evaluación? Entonces, imaginemos lo siguiente. Estos son los tratamientos de cobertura en la fundación X en Cibaté. Ah, bueno, logramos una cobertura de 50 animales. y el alcanzado o lo pronosticado eran 100. Bien, queríamos nuestra meta llegar a 100, pero solo logramos a 50. ¿Esto cuánto me da, chicos? 50 dividido a 100. 50 por ciento. 50 por ciento, pero vamos a hacerlo un poquito más lento, que yo entiendo lo que Diana hizo, pero vamos a hacerlo de esta manera. Esto me da 0.5. Y esto, si se multiplicaría ya por 100. ¿Esto cuánto nos da? 50 por ciento. Hasta aquí, chicos, ¿todo les queda claro? Parece algo básico, pero me interesa que todos hagan el procedimiento y me confirmen que les queda clara esta primera parte. Profe, lo puedes volver a explicar. Claro que sí, mira. Vamos a arrancar en tu caso, Viviana. Entonces, mira, imagínate lo siguiente. Vamos a llamar el proceso esterilizaciones. Entonces, tu meta que te estableciste durante el 2022 era hacer una cobertura de 100 esterilizaciones, ¿vale? Pero por diferentes variables, tú solo lograste 50. Entonces, ¿qué vas a hacer? Por favor, coge tu celular o una calculadora y vas a obtener 50 dividido 100. Eso te da 0.5 y esto lo multiplicas por 100. ¿Vale? Este sería tu indicador, que es el 50 por ciento. ¿Sí te queda más claro, Viviana? Sí, claro que sí. Ok. En ese sentido, sería digamos que lo que se logró dividido sobre la meta, que era lo que se esperaba, ¿cierto? Exacto. Y ahí sí multiplicarlo por 100 para que me dé el porcentaje. Exacto. O sea, es algo muy sencillo, pero lo que me interesa es que ustedes comprendan todo el paso a paso, porque al momento de que ustedes les digan, me dio un 5 por ciento. Bueno, un 5 por ciento es diferente a 50. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ahora, si por ejemplo, puede pasar en algunas áreas que imaginemos que cubrimos 120 y va a tomar la empresa de Diana. En la empresa La Pepita hicieron la meta al año era hacer 100 procesos de exportación para con 100 clientes. Se lograron 120 y bien. Cuando pasa esto y un indicador está por encima del 100 por ciento, también hay que revisar qué es lo que está pasando. Quizás la medición que se está haciendo no fue la mejor planteada desde el principio. ¿Queda clara esa parte? Sí, la meta, la meta, porque es que también hay dos formas, ¿no? Una es que yo la proyecte el cumplimiento sobre esa meta que yo quiera. O sea, si yo, por ejemplo, yo proyecto 100 que quiero atender 100 perritos, atendí 50. Ah, bueno, entonces mi meta de cumplimiento sobre la meta es el 50 por ciento. Pero también yo puedo tener indicadores en las que la parte que yo voy a medir es sobre un universo que se está dando dentro de la compañía. Por ejemplo, voy a medir el nivel de productividad en la Pepita de producción en el mes, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, en el mes puede ser porcentaje o más que productividad de calidad de la producción. Entonces yo le puedo poner número de producto no conforme, número de despachos o de mercancía o de kilos que no fueron conformes sobre el total de kilos despachados, ¿sí? También. Y eso me genera a mí el porcentaje de producto que no fue conforme dentro de la empresa. Entonces también no solamente puede ser sobre la meta, sino sobre un universo que al final del del mes yo puedo medir. O por ejemplo, si yo voy a hacer la evaluación de desempeño, entonces mi indicador puede ser cantidad de personas que pasaron adecuadamente su evaluación de desempeño una vez fue tomada. Entonces se la medía 150 personas y de ahí pasaron 100. Entonces de ahí saldría un indicador de cumplimiento de ese objetivo o de satisfacción de ese objetivo. De acuerdo contigo. Karol, ¿cómo vas? ¿Vas bien? ¿Vas bien? Sí, profe, bien. Ok, David, ¿cómo va? ¿Vamos claros? Sí, pues yo nunca he manejado indicadores, entonces es como nuevo para mí, entonces me lo estoy tomando con como tranquilo. Ya creo, chicos, que el tema no es difícil, el punto es como comprender de dónde salen los números. Bien, usualmente digamos que este es la parte, este es el tema que yo sí enfatizo y de pronto Diana me va a dar un poco la razón y es que a veces este tema es el que a veces uno cree que menos maneja en recursos humanos y es el que tema que yo digo debe ser un tema crucial para que todos lo manejemos, porque por ejemplo esto justifica presupuestos, justifica que ustedes pidan por ejemplo mejorar maquinarias, que ustedes justifiquen por ejemplo contratar personal y demás, ¿vale? Porque imaginemos lo siguiente, volvamos al ejemplo de la fundación de Viviana y es ella tenía que llegar a la cobertura, su meta era el 75%, bien, esa era mi meta establecida, pero sólo llegamos al 50%, bien, y si en mi análisis cualitativo yo reporto es que me faltaron veterinarios para hacer este proceso, pues yo de cierta manera debo tener en cuenta que necesito contratar personal, bien, ahora, ¿qué pasaría si no fue el 75% sino fue por ejemplo sólo el 10%, bien, entonces empezamos a revisar las reacciones cualitativas, no, sólo se logró en las campañas de captura sólo 10 perros y necesitábamos 100, ahí es donde empezamos a tener en cuenta, bien, también estos indicadores a ustedes les permiten establecer las metas y eso también va a ser un punto clave, nosotros tenemos que establecer unos umbrales o unos, digamos que un rango esperado o óptimo en cada indicador, entonces en el caso que yo les venía planteando acá, por ejemplo, va a ser el 75%, o yo puedo establecer entre el 80% o demás, yo recomiendo solamente un intervalo para algunos indicadores, entre 75 y 80 está muy bien, pero hay otros indicadores que lo más recomendable es que se diga entre 95 y el 100% y que ustedes tengan claro qué significa el 100%, bien, qué significa el 0%, bien, eso es súper clave en la documentación que ustedes pueden crear en el tema, por ejemplo, para rotación, para, por ejemplo, capacitaciones, para el tema de satisfacción al cliente, bien, hay muchos indicadores que hay variables que no podemos controlar, pero que las personas de cierta manera pueden decir es bueno o es malo, pero necesitamos lo que decía Diana y es un poco cierto, hay veces que necesitamos tomar mediciones más amplias para ver la toma de la indicación. ¿Claro es con el tema de las metas? Sí, señor. Muy bien, vamos a también tener en cuenta cada cuánto vamos a medir este indicador, un mes, seis meses, tres meses o año, como veíamos hablando ahorita en la siguiente parte. Bien, ahora, siempre tengan en cuenta una hipótesis, hay que establecer hipótesis en este orden de ideas de por qué se cumplió o no se llega a cumplir y demás. Voy con la empresa de David, David, recuérdame que tú eres tu empresa. son varios servicios a nivel de psicología organizacional y educativo. Vamos a imaginar lo siguiente, tú tenías como objetivo una cobertura del 75%. ¿Vale? Tu empresa en el año logró el indicador de cobertura en servicios del 40%. Y acá se va la pregunta para todos. ¿Por qué en esta empresa qué variables ustedes consideran que puede afectar que el servicio que David ofrece en su empresa no se pueda cumplir? ¿Qué hipótesis les ocurre? ¿El de asesorías, por ejemplo? Creo que esas asesorías lo que tú ofreces, David, ¿correcto? Sí, sí aplica. ¿Asesorías organizacionales? Bueno, pues a él le podría afectar el hecho de que la empresa detenga los procesos porque no tiene presupuesto, porque, por ejemplo, vino la pandemia y entonces, pues tuvieron que ajustar costos. También le puede afectar el hecho de que si hay algún cambio en la parte directiva de la organización, a la nueva directiva, no le parezca interesante seguir con una asesoría. Me parece que esos dos le podrían afectar bastante. Ok. ¿Qué se te ocurre a David, Ana y Carol? ¿Qué puede afectar, por ejemplo, que un servicio que estaba planteando una cobertura del 75% solo llegue al 40? ¿Qué consideran ustedes que puede afectar?